¡Suscríbete al canal! Este es el muro de unos 100 metros que están levantando detrás de uno de los arcos de la canchita de fútbol del club. No lo están levantando para evitar que la pelota se vaya afuera, lo están levantando para evitar que las balas entren. Bueno, lo veo perfecto, porque el chico que está al cargo de la canchita, que acá está el muchacho Javier, se preocupó mucho cuando pasó esto de una barra, no sé si eran narcos que eran, yo no sé, eso no lo puedo decir. Se tiraron con otros que estaban enfrente y los pibitos estaban jugando en la canchita y hirieron a dos pibes. Dos balas impactaron en las piernas de cada uno de ellos, de Gino y Benjamín. A partir de eso comenzamos una serie de conversaciones, reuniones. ¿De qué edad? Siete años. Siete años, los dos siete años. Los dos siete años, sí. El propósito del tapial, es que ellos siempre nos han comentado, es consolidar los límites del club, justamente para reactivar algunas actividades que tienen dentro del club. ¿Cuántos chicos juegan aquí habitualmente, aproximadamente? Aproximadamente 200, 150 niños. Hubo varias reuniones y hasta el día de hoy se vienen desarrollando con lo que es la parte de seguridad pública para resguardar y que no vuelva a ocurrir, de hecho no ha vuelto a ocurrir un hecho como ocurrió hace un año atrás. En esta canchita empezó a jugar Fabián Monzón, quien en su momento fue campeón del Boca de Palermo. Hoy Fabián está jugando en la Universidad Católica de Chile. Sus padres siguen viviendo en el barrio y recuerdan que ya este barrio no es lo mismo que era cuando Fabián empezó a patear una pelota. Él jugó en varias canchitas, después quedó libre y después andaba, no sé cómo le encontró bocas y le llevó. Jugó en primera en la Argentina, ahora está en Chile. Un verdulero, creo, le encontró a mi hijo y lo llevó a... Ahora está en Chile, ahora está en la U de Chile, en la Universidad de Chile. Cuando Fabián empezó a jugar acá, el barrio era distinto. Era distinto y era muy lindo, era lindo entonces, porque los chicos podían andar, podían jugar, podían hacer todo. Ahora está muy peligroso, tanto para los chicos como para los grandes. Está medio jodido el barrio. Ahora estáis, ¡Para! 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 ¡Para!